Les deseo a todos ustedes, a los españoles y los que están fuera de su casa, que tengan mucha felicidad, mucha alegría y mucho amor. Coger su copa y brindar conmigo, que espero que pasen ustedes una noche extraordinaria y un año que no se pueda aguantar por ustedes. ¿Vale? Venga esa copa para arriba.